Varios trabajadores de una empresa distribuidora de gas fueron detenidos bajo investigación por el robo de una camioneta esta madrugada en la colonia 10 de junio y que esa mañana fue dejada abandonada a pocas cuadras de donde está ubicada la empresa en el reparto López. Los detalles con Dora González. Esta camioneta le pertenece a don Osman Ulises Miranda de 51 años. Él fue víctima de robo la madrugada de este jueves cuando junto a su esposa pretendían ingresar a su vivienda en la colonia 9 de junio. Tres sujetos que aparentemente esperaban a Miranda los interceptaron con armas de fuego y se le llevaron el vehículo, dejándolo abandonado en una de las calles del reparto López en el Distrito 7. El vehículo Mesubiche Montero estaba intacto aparentemente, no le robaron nada, pero sí se llevaron el teléfono del conductor que seguramente será una pista importante para las investigaciones, las cuales también aplicaron la técnica canina que a dos cuadras de donde dejaron el vehículo abandonado, el perro marcó en un puesto de venta de gas butano. Los jóvenes que trabajaban en ese local fueron llevados al distrito en calidad de investigado para tomarle las huellas dactilares para una respectiva comparación. Pudo reconocer, pudo ver el rostro de alguno de los participantes y estamos haciendo el proceso de este caso de verificación, de reconocimiento de personas para dar con el paradero a los autores de este delito. ¿La completa la camioneta? Sí, la camioneta no se le llevaron nada, sí se la robaron, más o menos eso de las tres de la mañana. Pero minutos después fueron dejados en libertad. Hasta el momento no hay ningún detenido por este robo que tiene por tarea esclarecer el Distrito 7 de Policía. Dora González, Acción 10.